¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Five Nights at Freddy's 1. Como recordarán, en el episodio anterior completamos la noche 1 y la noche 2, y hoy vamos a probar la noche número 3 y a ver si la noche número 4. Vamos a ver si se pone un poco más complicado de lo normal y vemos si somos capaces de poder completar estas noches. Recuerden que yo les estaré traduciendo las llamadas que aparecen en la parte así de abajo del video. Ahí los subtítulos van a estar apareciendo para que se les sea más fácil y esta vez voy a estar más callado porque en el episodio anterior como que ha dado un poco de molestia estar escuchando la voz del tipo del teléfono y mi voz. Así que esta vez voy a estar concentrado y un poquito más callado, solo hablaré cuando sea importante. Después si ya se empezaron a mover y ya han pasado 10 segundos. La reflexión empieza a cantar. ¡Gracias! ¡Para que mucho de gracias! Vamos a comenzar a ser real hoy en día Hey, escucha, yo tenía una idea Si te acercas a caer Y quieres evitar Estar en un vestido de freddy Try playing dead Ya sabes, ir a él Entonces hay una posibilidad Que no piensas que eres un costumero Entonces, si piensas que eres un costumero Entonces, si piensas que eres un costumero Puedes intentar hacer un mental Uy, ese es malo Ya, no importa Si te acercas a caer Es mejor que no te acercas Ok, te dejaré Nos vemos en el flip En los ojos Pero que eso pueda hacer de que los animatrónicos Nos reconocen como un traje vacío Y nos Quieran meter un Endoesqueleto Uy, chica, vete Y nos quiere meter un endoesqueleto en nuestro cuerpo Ok Las 2 de la mañana Con 67 batería Creo que estamos un poquito mal de batería Pero voy a intentar aprovechar lo más posible Estoy escuchando pasos Para no quedarme sin energía A ver, Fox está tranquilo Vale Otra cosa, he estado investigando Y por lo visto Y ya ven que le dije que en el episodio anterior Yo no sabía como manejar a Freddy Pero Freddy hace 3 sonidos O sea, se ríe 3 veces Se ríe 3 veces Y en la tercera 1 O está lo de nosotros Vale Vale Creo que ese es el segundo ruido de Freddy Es que estoy escuchando pasos demasiado cerca Espero que no sea Bon O algo así Porque yo estoy escuchando ruidos aquí al lado de mi Vale, como les decía Freddy al tercer Risa que haga O está al lado de nosotros O estás acercándose Y eso quiere decir que en el momento Que escuchemos la tercera risa Hay que cerrar Vale, vale Ya está Creo que es su tercera risa O la segunda Pero de alguna manera vamos a cerrar Porque la tercera quiere decir Que ya está al lado nuestro Yo no sé si alcanzan a escuchar Pero se escucha su música Vale, el chico está ahí Bonnie de momento no la he visto Pues estoy escuchando pasos, por dios El chico está ahí Por lo bueno es que está la puerta cerrada Chica, vete por favor Me estás haciendo gastar energía Vale, quien no hay que descuidar es a Foxy Porque si desaparece de su Pirate Cove Tengo que cerrar rápido la puerta de la izquierda Si no se nos va a meter y Y vamos a morir, vale, ya está afuera Bueno, ya está a punto de salir corriendo para nosotros Vale, chica, ya no estoy feliz para hacer que tampoco Vale, a las cuatro de la mañana Con treinta y cinco de batería Creo que se puede hacer, creo que se puede hacer Estoy algo mal de energía, pero La restitución de pasos Trataré de aprovecharla al máximo Vale, Foxy Espérate ahí, quieto Tranquilo Y yo nervioso Ok Vale, por eso en este juego es recomendable de que pongan el suido al máximo O que se pongan audífonos para que ustedes también escuchen los pasos que yo escucho Para que no digan que yo estoy loco o algo por el estilo, no Vale Lo que no sé es que si Freddy, después de sus tres risas, a la cuarta No sé si ya está lo de nosotros, pero tenemos que esperar a que se rió otras tres veces Vale, en el momento no escucho nada Vale, Foxy sigue ahí Mientras no salga corriendo todo está bien Sigo escuchando pasos Vale, vamos ya que cambia a las cinco de la mañana Me estoy quedando sin batería, 22% ya Vale, chica está en la cocina porque estoy escuchando como el... Vale Uy, creo que estaba... ¡Ah, mírenlo, qué cabrón! Ya estaba al lado de nosotros Porque escucharon así como pasos corriendo Y es que lo malo es que a Freddy la única forma de verle que ya se ha ido Es mirando a la cámara, porque como pueden ver yo prendo la luz Y no se ve una sombra como con chica o con Bonnie Chica pues se refleja en la ventana y Bonnie pues se ve su sombra en la ventana Pero con Freddy no Y maldición, tengo a los dos aquí al lado Freddy está aquí y Bonnie puede que en cualquier momento esté al lado mío en la puerta ¡Ay, maldición! Me quedan diez de batería Es que Freddy no se va El único que se fue porque pues no se puso aquí en la puerta ¡Puto Freddy, vete! ¡Vamos! No sé por qué eres sin batería ¡Vamos! ¡Vamos, Freddy, vete! Tienes que ahorrar la energía que estás ocupando en la puerta, maldición sea ¡Es que no se va! Vale, tres de batería Dos de batería Creo que estoy muerto, creo que estoy muerto Vale, vamos a contar lo más que podamos ¡Vale! ¡Me quedé sin luz, me quedé sin luz! ¡Vamos! ¡Vamos, Freddy! ¡Dame tiempo, dame tiempo! ¡O vete, hazlo que hago! ¡Vete, por favor! ¡Oh! ¡Uf! ¡Teníamos la energía y el tiempo exactos! Otro poquito más si hubiéramos muerto Vale, cuarta noche Voy a estar callado para que escuchen ustedes la llamada ¿Vale? Creo que tengo que ser un poco más ágil Porque aquí pues ya ven que conforme les van pasando las noches se va poniendo más difícil esto Ya perdí dos de batería, ¿no inventes? ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Hey, wow! ¡Día cuatro! Creo que podías hacerlo ¡Hey, escúchame! No puedo estar aquí para enviar un mensaje mañana Ha sido una mala noche aquí para mí Creo que se escucha Estoy muy feliz de que grabé mis mensajes para ustedes Así que cuando lo hice ¡Hey! ¿Qué son los golpes que se escuchan, por favor? Tal vez en algún momento Puedes mirar dentro de esos sentidos En la sala de atrás Voy a intentar descansar hasta que alguien se despegue Tal vez no será tan rápido Yo siempre me preguntaba quién estaba en todas esas mentiras En el fondo ¿Qué? 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 No, no, no Dios ¿Qué fue eso? ¿A poco el tipo de la llamada murió? Siendo atrapado por los animatrónicos Vale, no lo sé Voy a mantener lo más que pueda Mientras yo no escuche ruidos No voy a abrir el monitor de las cámaras Solo lo abriré Vale, escucho pasos Para ver si Foxy está empezando a salir Dios Vale Vale, primer risa de Freddy Vale, bueno, ya no está Dios, ¿qué le pasa chica? Bueno, pero el punto es que está ya casi al lado mío Foxy, quédate quieto, por favor ¿Vale? Es que sigue convulsionando ¿Quién sabe qué coño está haciendo? Vale, de momento el único que tengo cerca mío es chica Puede parecer que está tranquilo Freddy, ya escuchamos su primera risa Sí Foxy está saliendo apenas Creo que lo más que escucho el ru 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 De chica incluso cuando tengo apagadas las cámaras Ok Ok Mientras no escuché pasos o algo así Voy a tratar de aprovechar lo más de energía que pueda Si no escucho pasos al lado mío es que voy a regresar las cámaras pero si ya está a punto de venir corriendo desde la mañana con 69 en energía creo que vamos bastante bastante mal de energía pero si este 68% lo lo voy a aprovechar al máximo, me escuché pasos, creo que chica ya está aquí al lado mío, exacto ahí estás vale, chica vete por favor, ves que quiero yo ahorrar energía y tú estás ahí interviniéndome, vale Foxy ya se fue, vale cierra, y ahora que venga, que venga, vale perfecto vale, cuando termine de golpear la puerta es que Foxy ya se ha ido, puta chica vete vale, creo que Foxy, digo creo que Freddy se volvió a reír no sé pero estoy escuchando su canción, bueno la musiquita vale, bueno y ya está aquí al lado hay que tener cuidado porque tenemos a dos en las puertas vale chica, por lo menos ya se fue vale chica, se está volviendo a acercar, perfecto ay, mitad de baterito ya no son ni las tardes de la mañana es que chica, te gasto un montón de energía es que se queda un montón de tiempo en la maldita puerta ay, otra vez ya estás aquí tú vale, también bueno está convulsionando, ok vale, esta vechica se va más rápido de lo normal, gracias vale, ocho pasos vale, ¿y dónde está Bonnie? what? por supuesto que estaba aquí al lado de la puerta ¿cómo se fue a meter? estoy escuchando malditos pasos vale y es que raro, fue Bonnie eso estaba al lado de la puerta y de un momento a otro se fue y regresó en... y regresó muy rápido a la puerta vale, a las 3 de la mañana con 36 de batería creo que esto está un poco complicado pero es que muy difícil vale, Bonnie, vete por favor momento desgraciado vete vale, ya por fin se fue como no venga chica, por favor que no venga ahorita porque si no me va a poder más la energía vale, Bonnie está a punto de salir vale, Foxy sigue ahí estoy un poco más callado porque pues tengo que andar escuchando si escucho los pasos o algo por el estilo vale, aquí hay más pasos vale, no hay nadie Foxy está a punto de correr perfecto vale, Bonnie, ya está otra vez aquí al lado de la puerta vale, Foxy ya se fue corre, corre, corre vale, perfecto sí, golpea la puerta golpea la puerta vale, ya te cerramos bueno, la abrimos vale, Bonnie sigue ahí que no moleste por favor que no moleste, que no moleste Dios, no creo poder lograrlo son las 4 de la mañana todavía no son las 5 y nada más me quedan 12 de batería no, vamos, vamos no, puto Bonnie vamos, vamos si se puede, si se puede no, no, creo que se pueda nada más me quedan 10 a no ser que justo cuando se me acabe la batería esté al borde de completar la noche y Freddy tarde en llegar hacia mí ahí sí, yo creo que tendría una pequeña posibilidad de lograrlo vale, vamos Bonnie, vete Bonnie, vete por favor chica, también ya la tengo aquí al lado no, yo estoy jodido no Bonnie no se va malditos no, yo eso creo que ya la tengo perdido no, ya no se han ido no se han ido desgraciados no me jodieron me jodieron no vamos vamos aguanta por favor Freddy está nada más en llegar por favor vamos, 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 vamos vamos no no puto Freddy vamos a ver tiempo por favor no sé cuánto falta para completar la noche vamos, por favor, por favor vamos, por favor no vamos, vamos, vamos vamos mierda es que Bonnie y chica me jodieron bastante la energía ya estaban los dos al lado mío y nada más con cinco de energía ya no podía yo hacer nada más ya nos metieron al traje animatrónico ya nuestros ojos y dientes ya se salieron de sus cuencas no puede ser maldición así que bueno yo lo voy a dejar por aquí si les ha gustado denle un buen like suscríbanse activen la campanita para más videos de FNAF si veo que les gusta en el próximo episodio trae la noche 4 ya completándola y a lo mejor la noche 5 vamos a ver que tan complicado se vuelve esto así que eso ha sido todo por hoy recuerden seguirme en mi página de Facebook y en mi Instagram oficial que estarán aquí abajo en la descripción y sin más que decir yo soy Chigamer y nos vemos hasta la próxima con estos malditos desgraciados de los animatrónicos y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!